... Bueno, esto es una figura de escala 75 de los tercios de Flandes Yo sé que en este taller gusta mucho el histórico Entonces está dedicado a este taller Yo no solo pintar histórico Pero esta figura me gustó bastante cuando la vi Me gusta mucho la obra de Almau Y bueno, me pareció bastante interesante Por el tipo de material que puedes reflejar en la figura Tela y tal Trabajo de los marrones Y bueno La figura está bastante bien El modelado y la copia también vienen bastante bien Es un poco fría la figura Pero bueno, no está mal No, la figura es buenísima Y yo dos Y bueno Dos Dos Pues nada Yo tengo toda la aparición de escala Vamos a pintar Y las pinturas son buenísimas Y las pinturas son buenísimas Las pinturas son muy buenas Y las tintas Y los dorados ¿Te han gustado? Sí, los dorados también Pues para ti Y los plateados también No, mañana El sábado No, te he traído los tuyos Y mañana vamos a comprar otras remesas Scales 75 Viva Scales 75 Con premio Viva Scales 75 Viva Scales 75 Viva Scales 75 Viva Scales 75 La pintura que hay que darle con un diluyente de un brol ¿Vale? Y luego se deja secar y... Es muy bueno Es muy bueno Es muy fina Sí Y se tiene que darle un barniz Es una homiline Homiline Sí, vale No llega a Scales pero... No hay escales pero bueno No es escales porque es escales extraordinarios Como ya hemos dicho Es otro tipo de pintura ¿Vale? Es otro tipo de uso y tal Bueno, lo he dejado a la base para meterle ahora efectos al metal Normalmente a los metálicos Se utilizan mucho las tintas Para el metálico Para trabajar sobre... Sobre... Esas capas Vamos a intentar sacar los mismos efectos Sin tinta ¿Vale? No quiere decir que sea mejor ni peor Sino para hacerlo distinto ¿Vale? Entonces Empezamos por ejemplo con la empuñadura de... ¿Cómo se llamaría esto? Esta es la... ¿Por la dama? No, la dama es la espada Eso se llama la viscaína La viscaína La viscaína La viscaína, sinceramente Para la gente de fantasía esto normalmente es un cuchillo grande ¿Sabes? Una raga gorda Una raga gorda Y la viscaína es el bacalao Exactamente La viscaína es pues no Pero bueno Cosa O sea, yo esto diría o la espada chiquitita O el puñal El puñal El puñal El puñal O el cuchillo grande Un cazoleta Pero bueno, la viscaína Entonces Se supone que esto Eso era para cortar tendones Para cortar tendones O matar a corta distancia Si me imagino Vale Entonces Yo me voy a poner el papel de histórico Que es que La saco Trabo Y Y Tenía que Manchar la hostia de sangre eso Porque Vale Bueno, pues Una de las cosas que vamos a hacer Es llenar La parte de la guarda Se llama guarda, ¿no? Esto Se llama guarda Ya habéis que hay más de eso Guarda, ¿no? Sí, la guarda es la... Esta parte, bueno Con lo que cubre la mano Le vamos a dar efectos de Suciedad Oscuridad Barro Y sangre ¿Vale? Sin utilizar tinta ¿Pero eso de una pasada o...? Poco a poco Poco a poco Primero va a ser este Después va a ser poco La misma pincelada Se derramará con una pintura Esa es técnica Vale Pero realmente saca Y hay de su vez A ver si hay marcas dos cartones Saca una pintura Para la izquierda Para la masa que son de cara Y es más Pero también para Si la manzana La tenía muleo La sangre del otro La distancia corta Y llenaba sangre Y eso se quedaba llenando sangre Y se limpiaba llena Imagínese Hombre, era hacer inoxidable Bueno, efecto de sangre La cazoleta Lo puedo hacer de toda la misma Vale Bueno, los otros no se los de estos Estaban limpiando los escudos Estaban limpiando los escudos Bueno Bueno, vamos a primero darle unos efectos de suciedad a la empuñadura ¿Vale? ¿Con qué le haríais los efectos de suciedad? Por suciedad Tinta oscura Tinta oscura Tintas Tintas no Vamos a utilizar Tinta, perdón, colores oscuros Colores oscuros Colores oscuros ¿Cuál es? Un marrón Vale, marrón Burdeo Burdeo ¿Cómo era? Rojo Caballería ¿Dame los tres marrones que tienes ahí? Eso Vale Estamos con Schale, ¿no? Porque Vallejo Sí, claro Es un monográfico Es un monográfico de Schale Es un monográfico de Schale Porque son los dos magníficos Sí, sí Sí No, lo mismo Que puede muy bien Este Este es tuyo, ¿no? Ese es mi color Sí, el rosa Mi nombre es Juan Esto le echamos a la guapa Mañana Mañana Vamos, mañana no podemos venir Pero estos lunes voy a proveerse Pero no Y luego lo bueno que tiene Para limpiar los que están en el coche En la valleta Ahora se mueve, no te preocupes Pero ahora que está estos días de lluvia, Cabril Si está el coche se que no lo vayan a ningún Yo lo que uso a veces para la paleta Los blitzes No me dirá que metes esto en el frigorífico Metes esto en el frigorífico Tienes que sacar todo el pescado, seguro Y a mi madre de la casa también la tengo que sacar cuando Lo que uso es la espumilla de los blitzes Aquí en vez de valleta Y así también no cubro todo con papel Y a lo mejor el pincel ahí Me la limpe con eso también Sí, bueno, ya cada uno El pincel ahí A la bota A la bota Lo que pasa es que mi papel sí que da un ítem El papel de lo que si no sabe Porque en el momento que hago tres veces eso Levanta porro Tú eres el que... Mira, Pepe, él es el que le levanta porro A mí me pasa ¿Cuál compras tú? Mi madre ¿El bosque verde? En el momento que hago así Empieza eso a levantar... ¿Y cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Qué marca es? Aunque sea tu madre Puedes mirar la marca Claro, claro, pero... ¿El de Mercadona va bien? A mí me hace bolillas ¿O hace bolillas? No hace bolillas Puede ser ¿No debo hacer bolillas? Yo paso porro ¿Cómo lo hacéis? Que esté... Como barnizado Entonces eso ya no te... Si está barnizado No te hace... Si tiene esa capa brillantista que lleva ¿Te hace porro? ¿Te hace eso, sí? Es amarillo ¿Amarillo no? ¿Amarillo no? ¿Tiene que ser este? No, 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 amarillo el cartón Amarillo el cartón Sí, sí, sí Es como ese, pero no es ese A ver, es que dice que viene preparado Para meterle de pollo y 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 de pollo Bueno, el que os vaya bien Un marrón Un marrón que lleva verde ¿Vale? Un marrón que es parecido al uniforme inglés Pero con un poquillo más de naranja ¿Vale? Y le hemos metido algo de negro ¿Vale? Esto vamos a oscurecer ¿Vale? ¿Vale? Igual Mira, mira Descarga, descarga, descarga Descarga, descarga Descarga, descarga ¿Vale? ¿Vale? Vamos a... Vamos a... Vamos a dar... Esto lo vamos a dejar en luz Pues esta parte de aquí Que la... Taparemos Y la sombra la vamos a llevar aquí ¿Vale? Aprovechamos y le damos a... La parte de la... De la espada que yo llamaría espada larga Espada larga Espada larga La gente de Fantasia somos así Espadas largas, espadas cortas, espadas grandes ¿Vale? Espadas largas Y... Y esta espada no se que nombre tiene Toledana Toledana Pues... Exactamente La Toledana Vamos a... Vamos a... A la casoleta, precisamente A la casoleta, efectivamente Que... Yo... Le llamaría la parte de arriba de la espada ¿El embudo? Efectivamente Lo ancho Ahora mismo son solamente capas muy finas ¿Vale? Dejamos que se seque un poquillo Muy finas Que... Que... Hasta la tercera, la cuarta, la quinta... No ves algo Pase que le ves No empiezas a ver... El trabajo ¿Vale? Puedo asegurar que... Que... Que se nota Que se está pintando Aunque al principio no se veía Y el... El... El resultado es infinitamente mejor Que si cogemos el pincel Con mucha pintura Pun... Trazamos... Y... Y lo estropeamos Básicamente lo que hacemos es estropear Estuve el otro día hablando con un amigo mío Que estuvo allí En Los Tercios Porque esto siempre... Los agentes históricos Están allí en los sitios Y saben cómo va esto Y entonces me dijo que allí había barro Y que había... Que he puesto barro a tope Que había una foto de... Una foto de cuando él estuvo allí Estuvo allí pero la veía, ¿no? Un... Un selfie, ¿no? Un selfie, un selfie de la... De cuando él estuvo allí Un safe de selfie, ¿no? Un autorretrato de... El barro hay que... Hay que... Al terreno hay que darle todavía Atardecer el cuarto día de la semana Sí Muy ilustrativos son... Para mí Lo único bueno de la película El Capitán... A lo triste son los primeros 15 minutos Que son muy ilustrativos De los que están aportando aquí, ¿no? La película... Gente que se... Mojaba en la noche Lo mejor dicho Y fumaba mucho Sí, sí Tabaco No, había mucho humo Lo que había visto Puro En camisada Captura Al principio Bueno Entonces, con estas... Pasadas tan suaves Vamos sombreando... El metal El efecto queda muy fino Y solamente hemos utilizado un tono, ¿eh? Una mezcla Ahora vamos a meter más Para los... Plateados suelen venir muy bien los azules Las tintas azules ¿Verdad? Una atmósfera... Digamos... Exterior Bien fría, ¿no? Mmm... Quedan bien Pero... Como todo... Es cuestión de... Creo que ya toca da luz Creo que ya toca da luz Entonces, está prendiendo todos los focos para acá Creo que toca da luz De gusto Bueno... Echarle un vistazo a lo que hemos hecho Que veáis la diferencia... Sí... Es un buen trabajo que coja la pintura Porque... Como que patina... Sobre la mitad, sí Cuando ya va mateando Es cuando empieza a quedarse... Agarrar un poco más encima de la siguiente... ¿Has visto? Son... Capas muy pequeñas... Ahora vamos a coger el barco y le vamos a... Pintar una arista Para que vea... Juan... Como queda... Con una arista solamente Sí... Ah... ¿El mangro por delante la roda también? No... Eso estaba al lado ya... Vale... Solamente... ¿La espada larga? Soy rápido pero no tanto... ¿La espada larga y la espada corta? La espada larga y la espada corta La guarda y la espada corta La espadilla y la espada corta Exactamente... Espada larga y la espada corta... Punto... Es solamente en la guarda y en... ¿El otro qué era? Toledana y Vizcaína Eso es el nombre, pero... La guarda y los... La casoleta Una rubia y una morena Toda larga y Vizcaína Ya... Ahora... Le vamos a meter... Este rojo... A la mezcla... Vale... En otra parte de la mezcla Mantenemos la mezcla anterior Para cuando tengamos que volver a ella... Que esto ya... Ya hubiéramos utilizado media farmacia... En la... Sí... En los... En los... En los pastilleros... Habíamos tenido que pasar por otra enfermedad grave... Para... Para pintar lo que hemos pintado aquí... O una crónica... O una crónica... Una de esas que dice el medio... Venga... Te dicta todo el año... Lo venga más... Es que yo tengo un pulso... Para mí... Lo robamos pan de la derecha... 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 Lo meten a todo en la cárcel... Y ahora como lo veis... Lo haces... Lo haces... Un perrillo pasó... Buscando... Busca... Busca... Vale... Bueno... Le hemos metido rojo a la mezcla... Vale... Le voy a dar... Unas pasadas... Y ahora... Cada uno de vosotros... Le va a dar... A una parte... De esta... Vale... Con cuidadito... No para ti... La espada larga... Tiene la corta... Tiene un pacificado... La suerte es tuya... Que no venía un premio... Pero es que luego... Si ganan premio... Lo pasa... Eso es lo que yo estaba pensando... Yo... Digo... Pero no voy a hacer sangre... No... No voy a hacer sangre... Es una realidad... La voy a presentar... Fueyola... No puedo... Voy... Voy de juez... No me puedo dar premio... La pone al lado del señor... Ya sería lo último... Ya... Se le habéis dado un picillo... ¿En viñeta vais? Si la presentas en Fueyola... Te la vuelven de espalda... Vale... No habéis convencido... Nada... No tocáis la figura... Toma por culo... En Fueyola... Te la vuelven de espalda... Nada... Nada... Ya habéis perdido la oportunidad... Seguimos añadiendo... En función del color base que hayas dado... Es decir... El color plateado es más oscuro... El acabado... Si oscureces con esto... Todavía el resultado final es más... Más oscurecido... ¿No? Del... Efectivamente... Yo lo he dejado... Porque eso a nivel fotográfico... Luego... Fluye mucho... Yo lo he dejado tal cual... Es la pintura... No le he metido ningún tono distinto... Lo he traído tal cual... Para ahora poder trabajar sobre ella... Pero se podía haber... Oscurecido bastante en una parte... Y en otra parte... Y sobre ella trabajar... En este caso no lo he hecho... ¿Sabes? Para que vierais muy bien la diferencia... Entre una... Entre una zona y otra... Solamente con... Con esto... Bueno... Y ahora vamos a... A lo que nos molan a los de fantasía... Que es la sangre... De todos lados... Aquí sale el miércoles... Más que la lleva ahí... Se supone que ya no está en combate... Tiene que estar seco... ¿No? Ya tiene que ser... De alguna cosa anterior... Pero vamos... Una suciedad... Tampoco es necesario que... Que resalte... La sangre demasiado... Vamos a meter... Una sombra ya... Casi con negro... Y azul... Que lo tenemos en la paleta de... ¿No? Que le has hecho las mezclas antes... Que usa tu azul... Si no funciona... No tiene la culpa, eh... Que no es para fantasía... ¿Se puede usar la paleta de... De fantasía en lo histórico? A veces... Ah... Son los jueves... Y... Y en Málaga, ¿no? Y en Málaga... Y en Málaga... Son dos... Son dos... Tiene días... Tiene días... Exactamente... Vamos a... Esto queda guapísimo... Esta palabra... Que es... Ambientar... Ammósfera... Yo la he escuchado a... Música de ambiente... Nada más ambientar, ¿no? Es el puto... Que usa tú eso... Vamos a... Ambientar... A los grandes pintores... Vamos a ambientar... Yo lo que voy a hacer... Es meterle aquí azul... ¿Vale? Pero bueno... Esto es ambientar... Es un reflejo de metal... Efectivamente... Cuánto maricón suelto... Al... Alvipur... Y se me enfría el metal... ¿Cómo? No enfría el metal... Ah, no... El... Claro... El metal... Que yo sepa... Yo el que yo toco... Está frío... Yo el tuyo... Que estoy en tu casa... No sé... ¿Para qué lo utilices a mí? ¿Qué grados tiene? Y... Y dos años... Oye, cómo es... Me enfría el azufano... No venía... Sí... Vale... No... Quiero ahora mismo... O lo hablamos... 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 Con... ¿Con qué? Con la tonalidad... De los colores... De la... De la propia figura... Que está en... No tiene que ver... Los... Son tonos fríos... Venga... Vamos a... No... El tema con el metal... Es que si le metes... Filtros... Que sean con colores cálidos... Normalmente... Lo que suele ocurrir... Es que los... Los va a dejar... Como aspectos óxidos... En vez de... En vez de... Nuevos... O sea... Lo va a envejecer... Lo que a eso antes... Es... Es... No es... Que suele ser lo normal... En un piquete... Hablamos siempre que sea un metal... De... El de tono plata... Vamos a... Oro... Si es dorado... Es diferente... De todas formas... El aceto siempre es frío... ¿Eh? El aceto siempre es frío... Si, si... El aceto... Y no te lo deja... Claro... No te lo deja en ridículo... Si no que hay... Una cosa que hay que aclarar... Íñigo ha dicho... Que... No queda demasiado bien... Meterle azul... Porque es un color frío... ¿Cierto? El azul es un color frío... Aquí... No por el hecho de ser metal... Sino porque... El entorno... Es cálido... ¿Vale? Mmm... Pero no tiene... A mí me da la sensación... Claro... Lo otro no se le ha dado... Por... Por ambientar... Cino por mansar... Y por ponerlo como... Pero... Aquí... Hay... Poca zona... Cálida... Porque los marrones... Que están utilizados... Llevan todo azul... Pero bueno... Aunque lo hubiera... Lo he dicho antes... Este... Y los marrones que hay son... Marrones con... Verde... Que también contienen azul... Mira... Estos marrones tienen azul... Todos tienen azul... Todos contienen azul... Y verde... Por lo tanto... La ambientación... De lo que viene... El... El entorno... Hombre... Si estuviera aquí... Delante de los rojos... Pues... Bueno... Probablemente... A lo mejor... No se hubiera utilizado esto... Pero aquí... Queda perfectamente... No... No le veo... Peña... Lo canta mucho... Pero es que yo... Yo creo que incluso... Aunque estuviera delante del rojo... También se lo podría poner... Claro... Porque no tiene nada que ver... Lo que... El instrumento... Que tú tienes delante... Con la ropa que tienes detrás... Bueno... Podría meterle... Si quieres... Píntale... 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 El vestido... Lleva delante un farol... Y lleva el metal aquí... Entonces... El metal... Si tiene que estar cogiendo... El reflejo del farol... Pero ahora no... Porque no... Podría reflejar también... El color de la chaqueta... Si... A la parte... A la parte de atrás... Al frente... No... Siempre que le de delante... Siempre que le de por delante... El frente del metal... Yo estoy con Íñigo... En que... A mi... Me transmite cierta calidad... A ver... Los neutros... Verdad que son... Pero... Por ejemplo... El pantalón... Aunque a lo mejor... Tiene abundancia naranja... El rojo no está... Excesivamente frío... No es un vino... Aunque tenga a lo mejor... Pero la gasoleta... Mira donde está... Totalmente de acuerdo... Pero ahí el marron... Totalmente de acuerdo... La gasoleta no está aquí... Está aquí... Vale... Aparte que... Ahora mismo... Es casi imperceptible... Yo bajo mi experiencia... En mi punto de vista... Prefiero utilizar... Los colores fríos... Para el color plata... Por el hecho... Siempre y cuando... No quiero que tengan... Aspectos de... Óxido... O de viejo... Entonces sí... Le meto... Marrones... Sepias... Y... Y... Sombras tostadas... Porque lo que hace es... Enriquecerlo... No estábando bebidas... Al metal... En vez de darle profundidad... O frialdad... Al metal... Lo que hace es... Además de darle profundidad... Porque también se la puede dar... En el arreglamento... Rafa... Acá se cae... Violeta... Y... Yo solo veo yo... En... Un uniforme de... Que siempre... En el que ha plagado... Yo... Con violeta... No... Pero... Rafa... Sí, sí... Está aquí... Ah... Yo solo veo para un uniforme de... Pero para un uniforme de un... Picero... Que está... En plena campaña... Que está... En nuestras poses... De... Paradas... Y... Ha llegado... Sí... Y... Lo... Lo... Que es lo que lo entiendo... La sangre... Pues sí... Por ejemplo... No... Lo entiendo... Y... Lo que he visto... Luego... En el Facebook... Creo que es... La figura... Eso del... El... Ah, no, es una especie de no muertos esos de los del Señor de los Anillos, que lleva la corona. Sí, es un trabajo de Banshee, me parece, que anuncia esto mismo que acabo de decir yo de Citadel, pero de Vallejo. Los mismos colores, pero en Vallejo. El traquelador, ese día trajo Antonio, las otras tardes, el rojo y el ultrafisco. Lo ha sacado Vallejo también. También, ¿no? Los efectos especiales, o los técnicos. Las casas se llaman efectos. ¿Veis donde hay marca? Vallejo. Si fueran de escales, digo. A los escales no te lo ha sacado también. De hecho, tiene ya cositas. Yo creo que el lado lo usado lo vestía. Ese es el traquelador. Te viste como tan que era muy inestable. Estaba chulo. De hecho, para esto, pues vale, para esta figura. Para la de la calavera, la canina. La canina. Un traquelador, tono frío. ¿Esto es? Y tú no tienes nada. Se os arregla a la vieja Osama. Venga. ¿A dónde es, tío? Alguien que luce por mí. Como de nada. A los metales siempre he quedado como. Normalmente no me completo tanto. Cuando lo he tratado primero con negro, le doy tonduro ácido con sombrato, estaba bien . Es en un óleo en acrílico y luego ya se le empiezo a meter. Depende de si quiero darle friado le meto los azules y si no le meto miel de cierre. Hay un color muy chulo en óleo. Es un rojo amarronado. ¿Tiene azul o negro? ¿Tiene este color o es así? Es más este. Dejamos el metálico, lo podemos seguir trabajando pero es básicamente esto. Darles más capas, más suciedad, hasta el gusto. Ya cuando hayamos hecho ese trabajo, cogemos el metálico más brillante que tengamos. El nitril de Citadel, por ejemplo, va muy bien. Los de Scarlett 75 me han dicho que son una pasada. No lo sé, tú sabrás. Me lo quitaste. No, porque si no es plateado, era de dorado. Yo el plateado no lo tengo. A ver, comprarlo mañana. El sábado. Tengo que comprarme 12. Vamos con los marrones. El trabajo de marrones. Está prácticamente acabado. Lo que me gustaría que vierais es como añadirle tonos a un trabajo que ya está prácticamente acabado. ¿Para qué es el tema de añadir tonos? Para que no parezca todo muy similar. Aparte del trabajo de luces y sombras, que ya distinguen las zonas de la figura. Como la luz que tiene aquí en el hombro, ¿no? La luz que tiene en el hombro es distinta a la luz que tiene aquí. Pasa de luz a sombras, ¿vale? Entonces, ahí ya hay metidos tonos. Hay naranjas, hay un poquito de azules, hay un uniforme inglés. Para que ese trabajo no se pierda, la manera de meter tonos es la misma que hemos visto hasta ahora. Es coger pintura que vaya bien con el trabajo que tengamos hecho. Es decir, si tenemos un marrón con rojos, un marrón rojizo, no tiene ningún sentido. Bueno, yo no es que no tenga ningún sentido, pero no metería un marrón amarillo. Si no metería un marrón o un rojo o un color que contenga rojo. En este caso, el marrón es un marrón que contiene verde. Verde y negro, ¿vale? Es un marrón que por tanto le viene bien el naranja, le vienen bien los verdes y le vienen bien los azules, ¿no? Entonces, podemos meterle cualquiera de ellos para intentar crear distintos tonos, que es lo que tiene metido aquí. Aquí las zonas de sombra que parecen negra, ¿sabéis? Ahí no hay negro. Ahí no he utilizado el negro, digamos el negro con una mezcla. Ahí lo que hay es verdes y azules, ¿vale? Pero por contraste se crea el efecto visual de que hay negro. Si metiéramos negro, el efecto no sería tan bueno. Porque distinguiríamos el negro, que es la ausencia de color, como ya sabéis. Y no quedaría tan, digamos, fino, ¿vale? El trabajo, el trabajo pierde al meter el negro. El negro y el blanco, el problema del rastro más duro. Claro, y avisan los colores y... Hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos en su medida. Hay pintores que dicen que no hay que utilizarlos nunca. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Si se utilizan en su punto justo, quedan muy bien, ¿vale? El problema es cuando se abusa. Que se va agrisando cualquier color al que se lo echemos. Es decir, a este, a este, si le metemos negro, a cualquiera, a este naranja. Le vamos metiendo negro. ¿Ves? Y ya está. Fijaos el naranja como es. Bueno, estamos convirtiendo en un marrón. Pero si seguimos insistiendo con el negro. Esa cada vez es más apagado. Más sucio. Cada vez es más sucio. ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Gracias. 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 Acelera, se caga, porque se está gu兩個 en una superficie, que está caliente. Como ese agua, y encima lleva poca, se lo chupa por abajo. Gracias. 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 ¿El color de escala que es parecido a el uniforme en inglés? ¿Cuál es? 8 y 10. No, no, yo me puedo pegar aquí en talaposte. Bueno, vamos a... Esto habéis visto como es, ¿no? Vamos a hacer otra cosa más con el arógrafo, que es una técnica que yo he visto hacer a la gente de los tanques, y es texturizar partes de la figura, por ejemplo, con... Salpicaduras, salpicones, ¿eh? Salpicones de... De mariscos no, porque allí no creo yo que... La puedo utilizar aquí o la puedo utilizar en el cráneo, la que queráis, a mí me da igual. Las botas no las tienes pintadas. Las botas no las tengo pintadas. Tendría que pintarlas y luego ver cómo... O los bajos del faldón, o de los zapatos, o sea, de las polainas estas que lleven para el fondo. Vamos a utilizar aquello, para que veáis el efecto y... ¿Por si la cagas? No, por si la cagas no, porque es más sencillo, vamos, ya está. No tiene... Bueno. Vamos a hacerlo... en el casco mismo. ¿Vale? Se le ha cagado un pájaro, ¿no? Lo que hemos hecho antes con el pincel, lo vamos a hacer con el aerógrafo y el pincel. Las dos cosas, ¿vale? Y un poco el dedo. Y un poco el dedo, un poco el dedo después. Se trata, es una cosa muy... En realidad es muy sencillo, ¿vale? Cogemos pintura... ¿Vale? Descargamos un poco, no tanto. Bueno, así es una... Mejor con el otro pincel, que tiene la... Esto más duro. Bien. Ahora... Cargamos un poco... El aire... Aprovechamos el aerógrafo... ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Se acaba. ¿No es duras? No es duras. ¿Dónde? Sí. Anda Ñigo. No, 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 no. Anda. Mira la bichuza. Allí ha quedado un paro, pero no la va a quitar un niño. No, control ninguno. Un poco... Si lo quieres con control, quizás te puede ser otro. Es el que usa un... 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 El control es limitado. El control es limitado. El control es un par deos. El control es un par deos. El control es un par deos. Lo que hace es algo similar. Un par deos. Un par deos. Un par deos. Y ahora, vamos a ver para qué sirve eso. Claro, porque esto así es una... Joder para nada, ¿no? Un par deos. Lo que ha hecho antes deja el grano gordo? O sea, es simplemente la... ¿Qué, perdona? La trasfigura que ha hecho deja el grano... Claro. Un par deos. Sí, porque no se ha diluido la pintura. Es prácticamente... Fíjate que el relieve se le nota, ¿no? No. ¿No? No, quizás 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 no. Pero... No es tanto como... Que los cósmulos son chulas. Podemos hacerle algo, ¿eh? No te vayas a creer que no, ¿eh? Están muy guapas. A lo menos pinta de los labios. Están muy guapas. Los labios coñitos. Está muerto de hambre. Tiene que comer algo. Están los labios precibles. Ahora mismo es un poco... No presentas ni una fantasía extraña, ¿no? ¿Eh? No presentas ni una fantasía extraña, ¿no? No. Este hombre es un capitán americano. Tiene escudo. Tiene escudo. Tiene escudo, ¿no? Bueno, como ves, se va corrigiendo... ¿Vale? Se va tapando. Se ha hecho un poco rápido, pero para que entiendas el proceso. ¿Por qué no traes el barco? ¿Qué? Pero... Traes el barco. ¡Uy! 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 ¡Cómo los sudores! ¡Ah! 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 Tened en cuenta que lo que hemos suavizado es una salpicadura puruidura, ¿verdad? Que es que... Es para que veáis... Eso no... Vea, así no es un acabado. Es para que veáis el efecto. ¿Lo vas a coger la mano? ¿Cómo la mano? ¿Y el fiestro lo vas a tener la mano? ¡Ah! Sí, eso está bien. ¿Eh? ¿Y esto es todo lo que reconozco? ¡Oh! Gracias. ¿Tú sabes lo que es una Death Note? Bueno, Death Note, el cuaderno de la muerte, ¿eh? Pues te acabo de apuntar, ¿eh? Te faltan 30 segundos de vida. No, 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 vale. ¿Tú sabes lo que es? Joder, que no sepáis lo que es. Death Note. ¿Sabes lo que es? No, vamos, que sigue todo lo que viene. Ya suavemente aquí para que tú veas, ¿vale? Un chiste con Tommy Cariño de otra generación, ¿eh? ¿Qué se han dibujado en luego? Están muy viejos, ¿eh? No, pero... ¿Para que le ponen una cinta en medio y le ha acertado la tabla? No, si es para que vea... No lo voy a tocar mucho, sino para que vea qué se puede hacer con él. No, no, yo no tengo ninguna cinta... No, no, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Vale, eso es para que vea... Sí, lo voy a hacer... No, pues... No, ya tenemos medallas. Mira, no voy a hacer nada. Y ya cambia, ¿vale? Porque estaba muy plano. ¿No? Se puede seguir expresiendo. Juan, ayúdalo si lo yendo gente. Ya, ahora voy a presentar un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si nos vamos ya, entonces yo me tengo que ir, te lo compro. Voy a limpiar el aerógrafo, no sé si alguien ha visto montar un aerógrafo. Imagino que vosotros sí, ¿no? Sí, claro. Por favor, por favor. Andrés, ¿no? Andrés, ¿no? Andrés, la que no. ¡Aplausos! Gracias.